Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a hablar Josué Villalobos Padilla sobre un enfoque algorítmico al problema de cómo encontrar las representaciones lineales irreducibles de un grupo finito. Muchas gracias, Josué. Adelante. Muchas gracias. Bueno, el doctor Alonso ya dijo cuál era el tema, entonces, pues voy a comenzar diciendo que es un grupo finito. Digo, perdón, que es una representación lineal de un grupo finito. Entonces, bueno, si tenemos G, que es un grupo, una representación lineal es un homomorfismo de grupos, ρ, que va de G a el general lineal de un espacio vectorial. El general lineal es el grupo de todas las transformaciones lineales invertibles. Entonces, vamos a suponer, en toda esta charla, que G es un grupo finito y que la dimensión de B sobre C es finita también y es igual a n. Y también vamos a recordar de que si tenemos el espacio general lineal de un espacio vectorial, entonces, podemos tratar a cada uno de los elementos como una matriz invertible. Entonces, tenemos un isomorfismo entre el general lineal y las matrices invertibles de n por n, a las cuales vamos a denotarlas como G, L, N, D, C. Luego, de manera un poquito más explícita, pues una representación es una función que toma elementos del grupo y devuelve matrices invertibles de manera que preserven la estructura. O sea, si calculamos la representación del producto de dos elementos, pues es lo mismo que calcular la representación de cada uno de los elementos y luego multiplicar las matrices. Siempre vamos a asumir aquí, ya que son matrices, porque como el espacio vectorial es de dimensión finita, siempre las podemos ver las transformaciones como matrices. Y, bueno, a la representación a veces la vamos a denotar como el espacio y el homomorfismo de grupo Rho. Como un ejemplo, vamos a definir lo que es la representación trivial. Entonces, si consideramos el espacio vectorial de dimensión 1 con coeficientes en los números complejos, entonces, pues el general lineal de B es los complejos sin el cero. Entonces, la representación trivial viene dada como que la representación de cada elemento del grupo es siempre igual a 1. Entonces, bueno, para ejemplificar un poquito el algoritmo que voy a construir, voy a estar utilizando la librería Sage, que utiliza el lenguaje en Python, pero es como una librería aparte. Entonces, aquí vemos que G va a ser mi grupo. En este caso, para el ejemplo, va a ser S3, o el grupo simétrico, o el grupo de permutación de tres elementos. Y, bueno, vemos que N es igual a 3, y entonces definimos la representación trivial como una función que nos devuelve el 1. Entonces, si nosotros tomamos un elemento de G, entonces, al evaluarlo en la representación trivial, nos va a devolver el 1. Ahora, utilizando el mismo Sage, podemos nosotros verificar que sí es una... que la representación trivial es un homomorfismo de grupos de la siguiente manera. Vamos a iterar sobre ambos... sobre todos los elementos del grupo, sobre cualesquiera dos elementos del grupo, y, pues, vamos a hacer lo que nos decía la definición. Calcular la representación trivial del producto, de cualesquiera dos elementos, y ver si es diferente a evaluar la representación en cada uno de los elementos y luego multiplicar. Entonces, para este pedacito de código, si sucede en algún momento que esto no es igual, entonces nos devuelve que no es una representación. En este caso, como no nos devuelve nada, sabemos que la... probamos así computacionalmente, por así decirlo, que la representación trivial sí es un homomorfismo de grupos. Ahora voy a definir lo que es la representación permutación. Entonces, este... Bueno, la representación permutación nos asigna una matriz de permutaciones a cada elemento de un grupo. Recordemos que todos los grupos los podemos ver como un subgrupo de algún grupo de permutaciones, entonces siempre podemos encontrar esta representación independientemente del grupo que tengamos. Entonces, este... Pues aquí está, ¿no? En Sage, si tomamos un elemento del grupo y le ponemos .matrix, nos va a regresar automáticamente su matriz de permutación asociada. Entonces, en este caso, definimos esta función que se llama perm, y al evaluarla en G, nos va a arrojar su matriz de permutaciones. Entonces, en este caso, vemos que tomó el elemento... o la permutación 2, 3, entonces, su matriz de permutación es precisamente la matriz que tiene intercambiadas las columnas 2 y 3. Entonces, podemos verificar que esta representación también es un homomorfismo de grupos corriendo el mismo código que atrás. Y, bueno, vemos que como no arroja ninguna respuesta, entonces sí es una representación. Sí es un homomorfismo de grupos, perdón. Ahora, si nosotros tenemos dos espacios vectoriales, dos representaciones de G, bueno, aquí necesitamos que los espacios vectoriales sean... para poder hacer la suma directa, necesitan que su intersección sea el 0. Y, bueno, vamos a definir su suma directa como este par, donde Rho va a mandar a cada elemento del grupo a una matriz diagonal por bloques. Donde cada uno de estos bloques es, pues, precisamente la matriz de la representación de cada una de estas. Bueno, eso como lo hacemos en Sage, simplemente definimos nuestro grupo, en este caso estamos trabajando con el... con D4, o el grupo diédrico de las reflexiones y sobre un polígono de cuatro lados. Entonces, pues aquí definimos su representación permutación y aquí es este comando que dice block-diagonal-matrix, precisamente hace eso, le damos dos matrices y nos regresa la matriz diagonal por bloques. Entonces, lo demás es para que se vea bonito y ya, pero realmente hace esto. Entonces, estamos haciendo, en este caso, la suma directa de la representación consigo misma. Entonces, vemos que si tomamos un elemento, pues vamos a tener como dos copias en la diagonal en la diagonal de los bloques dos copias de la representación pues porque estamos haciendo la suma directa de ellas dos. Y voy a definir lo que es descomponibilidad. Entonces, si nosotros tenemos una representación decimos que es descomponible si existe una base B tal que para todo Rho y para todo elemento del grupo es una matriz diagonal por bloques del mismo tamaño. Entonces, vamos a decir que la representación es indescomponible si no es descomponible. De manera equivalente, entonces tenemos que Rho es descomponible si existe una matriz invertible tal que para todos los elementos del grupo multiplicar P inversa por Rho por P nos da precisamente la matriz diagonal por bloques que mencionábamos. Y ahora voy a introducir el concepto de reducibilidad. Entonces, si tenemos una representación o más bien una matriz que es diagonal por bloques podemos nosotros escribir un vector B como B1, B2 donde B1 y B2 son vectores de dimensión que coincide con el tamaño de los bloques de la representación. Entonces, vemos que podemos escribirla multiplicando Rho por B de la siguiente manera. Entonces, vemos que si B1 es un subespacio con los vectores de esta forma y B2 es el subespacio con vectores de esta forma entonces, para todos los G se cumple la siguiente ecuación. Entonces, podemos suponer nosotros que para todos los elementos del grupo Rho es una matriz triangular superior por bloques ya no es necesariamente diagonal por bloques es triangular superior por bloques. Entonces, aquí asterisco denota una matriz arbitraria nada más que coincida con el tamaño para que esto esté bien definido y puede ser distinta para cada G. Entonces, si ese asterisco no es la matriz 0 entonces, notamos que si nosotros tomamos un elemento de los que decíamos que estaban en B1 entonces al aplicarle Rho sigue estando en B1 pero no sucede que si Rho esté en... digo, perdón, que si B... si nuestro vector está en B2 no sucede que Rho de G esté en B2 entonces, vamos a decir aquí que B1 es una subrepresentación pero B2 no lo es. Y, bueno, si tenemos un subespacio digo, para formalizar un poquito más esta idea si tenemos un subespacio W de B tal que para todo G en el grupo y todo W en el subespacio ocurre que al aplicar la representación o multiplicar la matriz asociada a la representación de ese elemento por el vector que está en W entonces decimos que y, bueno, al hacer la multiplicación se queda en W vamos a decir que W es un subespacio G invariante de B y entonces W Rho es una subrepresentación de nuestra representación entonces a partir de aquí notamos que cualquier representación tiene por lo menos dos subrepresentaciones que sería la representación con el espacio cero y con el total visto desde el punto de vista de lo que acabamos de decir porque son espacios como invariantes entonces si B no tiene ninguna representación vamos a decir que el par B con Rho es una representación irreducible en caso contrario es reducible entonces esto de manera equivalente dice que una representación es reducible si existe alguna matriz invertible P tal que para todos los elementos del grupo el P inverso por Rho por P nos da una matriz triangular por bloques superior y en cualquier otro caso decimos que es irreducible entonces nada más veamos aquí la diferencia en este caso es reducible si tiene esta forma y quedamos que era descomponible si este asterisco era la matriz 0 entonces el teorema de Maschke ¿qué nos dice? nos dice que si tenemos B un espacio vectorial sobre un campo de característica 0 en este caso vamos a trabajar con C pero puede ser cualquier campo de característica 0 este y sabemos que B tiene una representación una subrepresentación W1 entonces va a existir un W2 al cual llamamos el complemento directo de W1 tal que podemos escribir a B como suma directa de W1 con W2 esto lo que quiere decir es que si tenemos una subrepresentación entonces vamos a poder encontrar otra subrepresentación tal que este W2 sea también invariante o que su intersección de W1 con W2 es el el 0 entonces esto nos estaría diciendo que si tenemos un campo de característica 0 entonces es equivalente nuestra definición de descomponible y de irreducible perdón de reducible y descomponible o al revés de que es equivalente que una representación sea irreducible o indescomponible y bueno aquí voy a presentar un pequeño resultado que necesitamos de álgebra lineal de hecho que se basa en todo el algoritmo este que vamos a estar desarrollando y que es el siguiente si nosotros tomamos un vector propio de una matriz A de tamaño n por n su espacio propio asociado a ese valor propio son todos los vectores tales que al aplicar la transformación nos da un múltiplo de ese vector bueno el múltiplo que es precisamente lambda entonces bueno aquí por definición pues vemos que este espacio propio es un subespacio invariante de A entonces si nosotros tomamos una matriz B que conmute con A haciendo aquí algunos cálculos vemos que que el subespacio B perdón vemos que el subespacio E lambda o el espacio propio más bien es un subespacio que es invariante también en B visto como transformación entonces esto que nos dice que si tenemos una representación y una transformación lineal entonces que cumplen que conmutan es decir que primero podemos aplicar la transformación y luego multiplicar la matriz por por ese vector y que nos da lo mismo que si multiplicamos primero la matriz por el vector y después le aplicamos la transformación o quitando los vectores que es equivalente porque recordemos que son matrices a tener una T una matriz T que conmute con Rho para todos los elementos del grupo entonces vamos a decir que los espacios propios de T o bueno no vamos a decir pero notamos que los espacios propios de T son subespacios G invariantes entonces con ellos podríamos descomponer a nuestra representación bueno esto solo si si el espacio propio asociado a un valor es diferente a a todo el espacio vectorial para todo lambda entonces si yo tengo que esto por qué pasa porque si yo tengo mi espacio mi espacio propio que es igual a a todo B entonces la transformación aplicada en B sería igual a lambda B entonces como eso ocurre para todos los vectores entonces podríamos notar que T o nuestra transformación la podemos escribir como un múltiplo de I y donde I es la matriz identidad entonces notamos aquí bueno a este tipo de matrices que son múltiplos de la identidad le vamos a llamar matrices escalares entonces ¿qué nos dice el lema de Schur? es precisamente lo que estábamos diciendo que si tenemos una representación que es irreducible este bueno ajá si tenemos una representación que es irreducible y entonces tenemos una matriz que conmuta para todos los elementos del grupo entonces T tiene que ser una matriz escalar entonces si es irreducible solo puede conmutar con matrices escalares que bueno ya sabemos que las matrices escalares siempre conmutan con cualquier matriz del mismo tamaño si son cuadrados entonces este el recíproco también es cierto esto es que si tenemos una representación que es irreducible entonces va a existir alguna matriz T que no es escalar tal que va a conmutar para todos los elementos del grupo entonces esto es lo que vamos a utilizar para poder descomponer nuestras representaciones esto es también algo que vamos a necesitar que es el concepto de representación unitaria nosotros vamos a decir que una representación es unitaria si para todos los elementos del grupo ro asterisco en este caso el asterisco denota la conjugada transpuesta si la conjugada transpuesta de ro por ro es lo mismo que ro por la conjugada transpuesta de ro y eso es la identidad entonces si pasa esto vamos a decir que la representación es unitaria y tiene que pasar para todos los elementos del grupo y también tenemos una proposición que dice que toda representación de un grupo finito es equivalente a una representación unitaria entonces esto no lo voy a probar pero lo vamos a suponer que es cierto entonces queremos encontrar pues para poder descomponer alguna representación matrices escalares que no conmutan entonces lo que vamos a hacer es construir estas matrices hrs que son una base de de las matrices hermitianas de n por n con coeficientes complejos entonces este cada ers es una matriz elemental de n por n una matriz elemental significa que tiene un 1 en la posición rs y ceros en todo lo demás entonces definimos de la siguiente manera cuando los índices son iguales pues vamos a tener una matriz elemental con un 1 en algún lugar de la diagonal si r es mayor que s pues entonces vamos a tener una matriz que es simétrica con un 1 este en la posición rs un 1 en la posición sr y todo lo demás son ceros y cuando r es menor que s vamos a tener una matriz que tiene i en el en la en el punto r en la entrada rs y va a tener menos i en la entrada sr entonces esta es una base para las matrices hermitianas de n por n con con coeficientes en los complejos y ahora vamos a calcular la siguiente matriz la cual vamos a llamar h entonces la calculamos de la siguiente manera estamos iterando sobre los elementos del grupo entonces h este tiene las siguientes propiedades que es que sigue siendo hermitiana y además es una matriz que conmuta con todos los con todos los ro para todos los elementos del grupo entonces si ro es irreducible entonces h tiene que ser una matriz escalar porque lo que ya habíamos dicho para todos los rs y ss pero si no es irreducible entonces va a existir algún o algunos rs tales es que h no es escalar entonces ¿cómo podemos usar eso para para descomponer alguna representación? entonces este es un ejemplo en el grupo D4 y con la representación permutación que es la que definimos anteriormente entonces vemos que simplemente aquí estamos calculando el tamaño de las matrices y bueno aquí iteramos sobre r y sobre s que es donde el índice va desde el 1 hasta el tamaño de la matriz entonces primero construimos una matriz hrs con ceros con todos son ceros entonces cuando r y s sean iguales pues vamos a construir la matriz el primer caso que teníamos cuando definimos la matriz h cuando r es mayor que s vamos a construir aquí el el segundo caso de la matriz h y cuando cuando este s es menor que r vamos a construir el tercer caso de la matriz hrs entonces aquí simplemente vamos a hacer este vamos a sumar que era la sumatoria que teníamos la conjugada transpuesta de rho en cada elemento del grupo por hrs por rho esto lo vamos a hacer para todos los elementos para todas nuestras matrices hrs entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar la entrada la primera entrada de nuestra matriz h que calculamos entonces esa identidad nos está los demás lo escuchan no como que hay un problema creo que con su conexión no te escuchamos Josué como que se cortó el audio verdad si no sé si es un problema de conexión a lo mejor vamos a esperar unos minutos a ver si clau tú lo escuchas no no se escucha a lo mejor que si si sale vuelve a entrar no sé si no se escucha José porque no te escuchamos nosotros no así ya salió bueno vas parándolo un par de minutos a ver si entra aquí otra vez es lo mero interesante y así pasó de hecho sí también me pasó en estaba dando una plática en San Luis de hecho que que este que me invitó Gil hace que será como un mes y estaba proyectando la plática en el auditorio de allá y justo igual cuando estaba dando la plática media plática se me fue tuve aquí un apagón pero así de esos apagones que es como este un segundo y regresa y este pero pues me desconecté al internet y luego tarda pues no el router en reiniciar y todo eso así estuve ahí como cinco minutos tratando de volver a conectarme pero bueno sí y yo le dije a Gil que si entraba pero dijo que disculpas ah bueno estamos ok ok pues detenemos la grabación este pues vamos a esperar un par de minutos más y si no entra pues bueno un poquito más no no si tú tienes forma de comunicarse con él de otra forma a lo mejor tienes problemas con el internet o deja ver si me se le fue la luz a lo deja ver si me contestan en el whats que extraño nunca habíamos tenido problemas ahí está ahí está ¿se desconectó? sí no te escuchábamos perdón sí no pues no no te preocupes si quieres volver a compartir la pantalla ¿dónde iba? ¿en qué parte me quedé? en el algoritmo estabas viendo el algoritmo ok si se está viendo la pantalla sí pero ahí estabas explicando el algoritmo aquí en esta parte sí ahí mero sí ah bueno aquí simplemente lo que estoy haciendo es construir las matrices hrs las que había definido aquí las bases de la de la del espacio de las matrices sermitianas y simplemente aquí este sumaba todas sumaba la la conjugada transpuesta por hrs por ro para todos los elementos del grupo entonces aquí verifico si la matriz es escalar o sea si 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 la entrada cero cero de la matriz multiplicada por una identidad es diferente a a la matriz entonces no es una matriz a escalar en caso contrario sí lo es y bueno este es el resultado que me daría para para esta representación este y nada aquí lo que nos está imprimiendo es que es falso que sea irreducible entonces la representación sí es reducible y este esta es la matriz h que conmutó con todos los elementos de la representación entonces voy a utilizarla para descomponer a ro esto es porque recordemos que si dos matrices conmutan comparten subespacios invariantes que son y que son los espacios propios entonces lo que voy a hacer es primero a calcular la matriz es p tal que al multiplicar p inversa por h por p me da este la 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 matriz o la diagonalización de jordan de h entonces este y luego ese mismo p la voy a ortonormalizar esto es porque quedamos que que los que todas las representaciones son equivalentes a una unitaria entonces como quiero que siga siendo unitaria voy a a ortonormalizar esta p para multiplicar que siga siendo unitaria y bueno esta es la matriz p entonces si yo esta matriz p la multiplico la conjugada transpuesta por ro por p entonces y esto para todos los elementos del grupo vemos que para cada elemento del grupo vamos a obtener una matriz voy a cambiar aquí a donde tengo el vemos que que es una matriz diagonal por bloques en este caso es un bloque de uno por uno un bloque de dos por dos y otro bloque de uno por uno y esto para todos los elementos del grupo tienen esta forma y bueno así es como encontramos subrepresentaciones de nuestra representación y así la podemos descomponer estas representaciones no necesariamente son irreducibles bueno las de estas de orden uno sí pero las representaciones de 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 orden dos pueden serlo pero no necesariamente son irreducibles lo que podríamos hacer es construir otra lista con cada una de las representaciones que en este caso son tres representaciones y volver a aplicar el algoritmo para ver si son si solo conmutan con una matriz escalar y así veríamos este si son irreducibles o no entonces este voy a a explicar un poquito qué es la representación regular y para esto necesitamos un objeto que se llama el álgebra de grupo entonces si nosotros tomamos un grupo finito g y un campo f vamos a considerar cada elemento de g como la base de un espacio vectorial sobre f a esto también se le suele llamar como las combinaciones lineales formales de de los elementos de g entonces vemos que obtendríamos vectores y a este que denotamos como f g es a lo que llamamos el álgebra de grupo el álgebra de grupos en 6 se construye definiendo el grupo definiendo tu campo y entonces le pones el nombre f g o el que tú quieras al grupo álgebra y pones el grupo y el campo entonces si yo tomo un elemento del álgebra de grupo vemos que son en este caso combinaciones lineales de permutaciones que son los elementos del grupo ahora por sabemos que todos los espacios vectoriales son isomorfos a algún fn entonces en este caso pues vemos que a este vector se le asocia este vector ok entonces lo podemos ver como combinaciones lineales del grupo o también lo podemos ver directamente como un vector nfn y por ejemplo aquí están los elementos básicos estos son todos los elementos de nuestro grupo y aquí es el elemento básico que le estamos asociando a cada uno de ellos ahora queremos ver que la multiplicación es una transformación lineal bueno se puede probar que la multiplicación de dos elementos de del grupo del álgebra de grupo se viene dada por esta manera entonces nosotros podríamos construir una transformación lineal donde acaba la transformación lineal b donde a w si le aplicamos esta transformación pues es multiplicar por la izquierda por b entonces vamos a podemos representar a esta transformación como una matriz ¿por qué? porque bueno recordemos que si tenemos una transformación lineal podemos evaluarla en la base y eso nos va a dar la matriz asociada a esa transformación lineal entonces eso es lo que estamos haciendo aquí nuestro vector que era el vector el mismo que hace rato el 1 2 3 0 0 1 0 0 eso lo multiplicamos por cada uno de los elementos de la base y nos va a dar este otro vector entonces a estos lo construimos una matriz la transponemos y nos daría esta matriz entonces esta matriz sería la matriz asociada a la transformación T B o sea T de transformación y B de que a este elemento entonces vamos a definir lo que es la representación regular porque nos van a interesar estas transformaciones pero donde G es un elemento del grupo entonces notemos también que cada transformación tiene una inversa que es la transformación de del inverso de ese elemento y sus matrices asociadas son matrices de permutación porque recordemos que si multiplicamos todos los elementos de un grupo por un elemento del grupo pues nos vuelve a dar todos los elementos del grupo y bueno aquí está simplemente lo voy a poner acá para poder ver todas este vemos que a cada elemento del grupo se le asocia una matriz de permutaciones ojo ojo que esta no es la representación permutación porque la estamos construyendo sobre el álgebra de grupo pero pero es una matriz de permutaciones entonces vamos a definir esta representación en el que a cada elemento del grupo le vamos a asociar la transformación TG entonces a esta representación la vamos a llamar la representación regular esta representación este cualquier la representación regular de cualquier grupo que no sea trivial es reducible y esta representación tiene la peculiaridad de que si este es una representación si tenemos una representación irreducible del grupo entonces y la dimensión de esa representación es K entonces vamos a tener exactamente K copias de esa representación en nuestra descomposición y bueno voy a bajar esta parte esta como la construimos se construye de la misma manera definimos nuestro grupo en este caso de 4 definimos el álgebra de grupo definimos la representación este ro que es la misma representación que ya habíamos dicho la de multiplicar por la izquierda y ahora este es el mismo la misma función que nos decía si una si una representación era irreducible o no y nada si lo ejecutamos este nos va a decir que no es irreducible entonces si la podemos reducir y esta es la matriz que conmutó con todos los elementos de la representación regular entonces realizamos el mismo proceso que habíamos realizado con la otra representación calculamos la matriz P y la ortonormalizamos esta es la matriz que nos resulta ahora si si yo lo que hago es este a multiplicar la conjugada transpuesta de de RO de P por RO por P para todas los G entonces voy a tener lo siguiente que son de nuevo este matrices diagonales por bloques en este caso podemos ver que tenemos una representación aquí de de grado 2 aquí otra representación de grado 2 y tenemos una representación de grado 4 entonces podemos separarlas tomar el puro bloque para que se vea más claro esta sería una de las representaciones cada una de estas matrices recordemos es la representación asociada a cada uno de los elementos del grupo entonces esta sería una representación de grado 2 esta sería una representación de grado 4 y esta una representación de grado 2 también ahora aquí estas representaciones son o no son irreducibles pues vemos que por lo menos esta sí que son reducibles porque recordemos que en que dijimos que en el álgebra de grado en la representación regular sobre el álgebra de grupo vamos a tener k copias según la dimensión de 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 nuestra representación entonces si tenemos una representación de orden 4 realmente al descomponerla tendríamos que tener 4 copias de esta representación como solo tenemos una entonces podemos estar seguros de que esta es reducible se puede reducir entonces lo único que nos quedaría es volver a aplicar el algoritmo buscar una matriz h que conmute diagonalizarla y utilizar la matriz p para diagonalizar también la representación y volveríamos a obtener otras este otras matrices y y aplicar el mismo procedimiento hasta obtener todas las las representaciones irreducibles y bueno eso sería todo de mi parte muchas gracias jose gracias a ustedes si hay preguntas comentarios en las matrices los signos de interrogación esos que aparecen es que siguen hay decimales o que si en los que aparecen signos de interrogación es porque el sage te está diciendo como que te va a mostrar solo esos decimales pero que tiene guardados más entonces tiene más precisión de la que te muestra pero para no mostrar todos te dice que los trunca pues los trunca para mostrarlos pero si guarda más decimales por dentro y que te motiva hacia donde diriges este trabajo jose este trabajo estaba enfocado para calcular lo que llaman las tablas de caracteres entonces bueno al final hay maneras más eficientes de calcular una tabla de caracteres pero buscábamos cierta propiedad de las tablas de caracteres que no podíamos obtener mediante la manera rápida de calcularlas por así decirlo entonces pues como de bueno hay que encontrar que otra manera se puede calcular nada más para aquí si alguien que no lo sepa la tabla de caracteres es este o los caracteres de una representación es calcular la traza de cada uno de estos matrices entonces este bueno si ya calculas todas las representaciones irreducibles pues calculas las trazas y ya tienes como la tabla de caracteres entonces este era para ver si de aquí sacábamos algunas propiedades y al final no salieron de aquí pero pero esa era la motivación original si eso está padrísimo porque bueno ahí se ve clarito con la representación que luego esa parte es muy difícil y pues el 6 ayuda también pues eso me gusta bueno muchas gracias gracias a usted una pregunta comentario José nada más en qué libro o en qué bibliografía estuviste aprendiendo estos temas para ver si la puedes recomendar si este las este bueno de esto fueron de unas notas que pero no estoy seguro de dónde salieron esas notas de que las vimos con el doctor Gil Salgado y una parte la saqué también del del de del libro de teoría de grupos introducción a teoría de grupos de Saldívar y de este un paper de 1970 de Dixon este muy bien el título no recuerdo exactamente pero es algo así como como descomponer este una representación representaciones irreducibles y se propone un algoritmo este similar sí ah ok muy bien muy bien perfecto podríamos considerar lo que es una variación del algoritmo de Dixon para para descomponer representaciones ok muy bien pues muchas gracias no sé si hay alguna otra pregunta comentario bueno pues muchas gracias José gracias a todos los demás es por permitirme compartirles pues esto y gracias y el próximo viernes tenemos la última plática del seminario que la va a dar el seminario por este semestre ok gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias 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 gracias